Javier Naya Barba, secretario general de organización del Partido Verde Ecologista de México en Nayarit, duda que en el estado se vaya a presentar el voto diferenciado por el riesgo que este representa para la estabilidad que en estos momentos requieren los nayaritas. Bueno, hay gente que le está promoviendo el voto diferenciado, nosotros lo que estamos promoviendo en la alianza es el voto en cascada, que todo el mundo vote por los candidatos de la coalición Nayarit nos une. Y bueno, eso es lo que nosotros proponemos, la gente que apueste por el voto diferenciado, bueno, no sé si se puede llegar a dar aquí en Nayarit, la verdad que desconozco que si efectivamente se puede llegar a dar, yo lo dudo mucho, pero bueno, ahora sí que lo promueva, pues les damos la mejor de las suertes. El ex dirigente estatal del PBN en Nayarit indicó que quienes promueven el voto diferenciado en la entidad, únicamente lo hacen con la intención de confundir al electorado. Para mí es muy arriesgado, pues, confundir a la ciudadanía y nosotros, nuestra idea no es confundir a la ciudadanía, nuestra idea fue presentar a los ciudadanos los mejores candidatos y ahí están para que la ciudadanía vote por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!